El día de hoy la suerte está de tu lado en Stardew Valley. Ya no perderás más en la ruleta de la feria. En la ruleta puedes apostar fichas estrella, las cuales sirven para canjearlos por premios en la tienda, incluyendo el espantapájaros de colección y la fruta estelar. Pero a veces puede ser tedioso pasar mucho tiempo consiguiendo las estrellas, porque esto requiere jugar o simplemente quieres adrenalina al apostar tus fichas, pero pasa que siempre pierdes. En la ruleta hay una ventaja matemática para elegir el color verde. Este color te da una posibilidad de 75% de victoria contra el 25% del color naranja. En probabilidad los jugadores pueden alcanzar rápidamente 3,400 fichas como mínimo solo apostando al verde. Como consejo, siempre apuesta la mitad de tus fichas actuales, para que tu margen de pérdida no sea mucha y puedas seguirlo intentando, porque...